Bueno, ahora sí empezamos ya nuestra última ferrata del fin de semana aquí en Cazorla. Empieza de allí, veis la chapa. Esta es Escaleruela. Y estamos aquí, no sé si era el pueblecito de Cazorla, muy cerca. Más información www.cazorla.com ¡Suscríbete al canal! 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 Este tramo va a gustar, porque este tramo es espectacular! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 se mueve, se mueve y no ha llegado a la mitad y no ha llegado a la mitad ahí es donde tembla un poquito más es para que bajes te voy a volver a subir otra vez y no ha llegado a la mitad está altillo este, cascadones ya ya ya, pero que está altillo mira la ferrocita de la escalereta, escaleruela, perdón aquí Nacho, ole, chulísima, muy chula Tomás y Pedro, y Karen, no te olvides y yo, y yo, bueno, y mirad que vista tenemos aquí bueno, pues hasta la próxima